Trueskin, revitaliza tu piel con el poder de la vitamina C. Bienvenidos a nuestra presentación sobre Trueskin, el suero facial con vitamina C que está revolucionando el cuidado de la piel. Con una fórmula avanzada, Trueskin promete un rejuvenecimiento cutáneo visible gracias a la combinación de vitamina C, ácido hialurónico y vitamina E. La vitamina C, el corazón de nuestra fórmula, es conocida por sus propiedades antioxidantes. No solo protege la piel, sino que también impulsa su regeneración. El ácido hialurónico aporta una hidratación profunda, rellenando las líneas finas y dejando la piel suave y flexible. La vitamina E complementa esta poderosa mezcla, fortaleciendo las defensas de la piel contra los daños ambientales y el envejecimiento prematuro. Clientes de todo el mundo han experimentado resultados asombrosos. Piel más luminosa, firme y joven, usando Trueskin regularmente. Descubre el secreto de una piel radiante y rejuvenecida con Trueskin, el suero que está marcando la diferencia en el cuidado facial.